Hola, buenas tardes. Bueno, queríamos comunicarles, nos han informado hace instantes que un matrimonio de nuestra ciudad ha dado positivo de COVID-19, que en estos días anteriores ha estado en una ciudad vecina, que están aislados en el hospital, se están haciendo todo el trabajo correspondiente y lo más importante es que están muy bien de salud. Para más detalles y se le voy a dar la palabra a la directora del hospital. Como bien dijo el señor Intendente, este matrimonio está aislado desde el día de ayer, con todo un nexo epidemiológico funcionando y las personas que tienen que estar aisladas por haber dado positivos y ser contactos estrechos también en aislamiento preventivo. Y como también dijo el señor Intendente, están bien de salud. Cabe aclarar que los datos epidemiológicos de las dos personas ya fueron cargados como corresponden en la plataforma CISA. Bueno, dicho esto, quiero avisarles o quiero notificarles, perdón, que vamos a estar reunidos todos los que conformamos el comité de emergencia. Y en la próxima hora seguramente iremos a anunciar qué determinación tomamos en cuanto a las actividades, cómo seguimos y demás. Bueno, creemos que tenemos que tomar la cuestión con la tranquilidad necesaria y propender a que esto siga de la mejor manera. Muchas gracias.